Es una sorpresa para mí, me dijo Juan, pide venir, pero no esperaba los regalos. Esto para mí es un montón, es un montón el reconocimiento al trabajo, como decía recién, del trabajo de tantos años, que hoy recién, después de más o menos seis años, se empiezan a cosechar. Para mí es más que importante tener el apoyo de ellos. Hablando de la experiencia de participar en el Mundial Femenino de Fútbol, ¿cómo lo viviste y qué sensaciones y experiencias te traes acá? Experiencia a lo mejor, porque creo que mejor que un Mundial no hay nada, y más con representar a tu país, tener la bandera y cantar un himno en frente de otros países, creo que es la mejor sensación de tener un público en contra, de defender tu bandera con alma y vida. Jugar en estadios que creo que puede ser, como el Parque y los Príncipes, uno de los mejores de Europa, si no es el mejor. Una producción de Mundial que realmente es igual a lo que es en Mayor de Masculina, así que creo que son los mejores recuerdos y experiencias. ¿Cuánto tiempo de esfuerzo te llevó a vos llegar a esta instancia a lo más alto, si se quiere, que es un Mundial de Fútbol Femenino? Yo creo que desde que empecé a jugar acá en Bariloche, tal vez el club a veces no, o con nosotras jugando a veces por hobby, yo creo que depende de cada una, no cómo lo quiere tomar. Yo en mi caso trataba de salir a entrenar sola acá, también hacerme el lugarcito de entrecortado en el trabajo que tenía, que era el horario de comercio, entrenaba tarde después de la siesta, o a la noche salía y me iba a entrenar a la noche. Después lo empecé a hacer con más responsabilidad cuando me fui a Buenos Aires, así que yo creo que es un trabajo de largos años. ¿Cuál fue el momento más especial en Francia? ¿Lo que más recordás? ¿Alguna anécdota? No, creo que lo mejor fue el primer partido que era mi debut, que era contra Japón y fue el ingreso a la cancha con todo lo que significa cuando está saliendo tu bandera y cantar el himno. ¿Cómo hacés para compatibilizar hoy tu profesión, tu carrera, con los entrenamientos? ¿Cómo hacés? Hasta el año pasado tuve que pedir permiso lo que era al hospital, porque estaba jugando al repechaje, estaba haciendo la tesis en paralelo, así que la cabeza me explotaba realmente, pero ellos me entendieron, que le dije que estaba en el periodo concentrando, no podía salir y tenía que ir a entregarla. También me han ayudado con los tiempos. Cuando fuimos a una gira de Estados Unidos, estaban haciendo la pasantía en la salita, hablé con el médico, me dijo que no había drama, que podía retomar la actividad después, así que en algunos momentos se me han cruzado, así que he tenido que elegir por una o por otra, y en este momento se me cruzó el mundial, así que elegí el mundial y después la residencia. ¿Son conscientes de que hacen historia con la llegada del profesionalismo a la AFA y con este mundial? No, creo que no. Creo que lo vivimos como siendo parte y diciendo qué bueno que empiecen a haber estos cambios. Obviamente tal vez que no lo vamos a vivir tan a flor de piel nosotras, pero sí para las más chiquitas. Yo la verdad que apuesto un montón para ellas y ojalá que la selección argentina el día de mañana sea otra potencia mundial que lo que me encantaría. Bueno, ¿creen que ahora que la selección femenina de fútbol tuvo visibilidad, tuvo relevancia con el mundial, va a haber más acompañamiento, más apoyo al fútbol femenino en todo el país? Ojalá así sea, que es una de las cosas, me parece que nos pueden ayudar a nosotras, siendo amateur hasta hace poquito, que todavía no somos profesionales realmente, ha sido todo a pulmón porque no cobramos un sueldo, en la selección no te pagan un sueldo. Realmente es por amor a la camiseta y amor a tu país. Yo en mi caso vivo con lo que me ayuda mi familia, vivo con lo que tenía el alquiler de Bariloche, no gano plata, entonces son cosas que la gente por ahí no sabe y los entrenamientos. Tengo compañeras que han pedido licencias en su trabajo para ir a jugar, licencias sin goces de sueldo, así que imaginate lo que significa hoy el fútbol femenino y lo que estaría buenísimo que cambie y tengamos más apoyo. Dijimos que habían recibido ofertas de afuera, ¿se puede decir de dónde? ¿A partir del mundial fue? No, fue desde antes, ya desde el año pasado, que he tenido desde el Málaga, en España, me había ofrecido, ahora me había llamado Millonarios de Colombia, Botafogo de Brasil, así que bueno, hay varias ofertas, pero como decía, la verdad que lo pienso muchísimo y trato de buscar el lugar donde me sienta más cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!